www.electronicaayurco.com.ar FM Líder 104.5 Fin de Espacio Publicitario Que eres mi verdad y que yo de ti nunca me avergonzaré Represento verdad y vida, soy hombre de pacto Mi compromiso con la luz sigue intacto Soy un creyente ferviente, consciente que debe ser luz O sea, soy cristiano para ser exacto No me verán a esconderme, callar o venderme O para alguna estrategia camuflajearme Este privilegio es muy alto para alejarme Demasiado grande para avergonzarme Y nadie va a convencerme de lo contrario Lo ocurrido en el Calvario fue algo extraordinario Lo proyectaré como pantalla gigante Lo gritaré más que un alto parlante Yo no le temo al sistema, bloqueo la adema La cruz es mi emblema, la justicia me llama Si te quema mi tema, que aquí sale la fama Es tu problema y tu drama Nunca me avergonzaré, ya le dejaré vivir en tu luz Nunca me avergonzaré, ya le dejaré Porque tú eres mi verdad Nunca me avergonzaré, ya le dejaré Falame, 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 no dame dislike Pero por ti no viviré un cristianismo like Ellos no se avergonzaré, ya le dejaré un cristianismo like Para que todo se enteré Que eres mi verdad Bueno gente, acá estamos en el programa Generación Valiente Es un nuevo programa donde vamos a pasar Que el que me esté escuchando El que quiera un cambio en su vida El que quiera cambiar toda su vida Que Dios pueda hacer algo con su vida Señores que vayan a la iglesia Generación Valiente 1 de mayo 5.465 1 de mayo 5.465 Dios cambia las vidas, señores Así que espero que les guste este programa Vamos a pasar a Redimido, Alex Zurdo, Alex Campos Rubinsky, Cristín Di Clario Todo lo que ustedes quieran Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde Así que espero que les guste Muchas gracias Seguiré haciendo lo que hasta ahora he hecho Me siento satisfecho Vivo para escribir Diciendo lo que hay en mi pecho Que yo no estoy solo Dios está conmigo Que yo no me rindo Que sientas el ojo para donde que sigo Como soy incapaz de dejar un sentimiento preso O al decir lo que tenga que decir Pa' no morir de eso Que tengo que decir Y vivir lo que predico Decir la verdad Aunque por la verdad se quede en pico Mi corazón no aguanta Mi mente tampoco Y con poco lloré por algo Mi valía tampoco Dos semanas, tres, un mes ¿Qué crees que pasó? Todo el amor le entregue a una menor Que lo pisodió Y un pana que puso tu respeto Y con respeto a eso pidió perdón Y se le perdonó por el respeto Y no suelto en rimas Para no faltar rencor Suelto en besos Para que sea mejor Muchacha Te vi vomitando mala y borracha No te dio vergüenza Que yo te viera con esa facha Muchacha ¿Por qué te haces daño a ti misma? Se desvalva tu moral Es normal que se falle el carisma Les confieso Sinceramente yo quería algo más Que besarla y dale Hasta que no pueda más Un sentimiento puro de verdad Pero ahora la veo Y me dan deseo de vomitar Porque ya pasó Porque ya se fue Se sanó mi herida Y entiendo lo que a Diro O Le causé Sí, sé Que me pasé Diro O me perdonó Yo perdoné Y fue el porno Y me da nada que hacer Pero que se preparen Que se declaren Habrá incluidos de rimas Que instrumentales Que cuando algo es real Sale porque sale Esto no es un simple Dale, don, dale Y entre otras cosas Con el mismo acento Llevo en tan poco tiempo Y son tantos los que me exigen tiempo Mi casa, mi trabajo, mi talento La calle, la iglesia, el movimiento Adam D.V.S. Wilson, el concierto Mi relación personal con Dios Mis sentimientos Pero no lo entienden Pero no comprenden aquellos Que la única forma de hacerlo Tengo un momento Es pensar en ellos Tienes razón Yo soy más gordo He conocido más gente Dije Yo quieren saber Derby Kane No de Manuel Enrique Las dos son mi casa Las cuarenta en mi cuarto Trece digital Me dio un chance Pa' que me buque cuarto Mi iglesia y lo que canto El Espíritu Santo No soy el mismo Aunque me hago un tatuaje Y me crezca el amo Yo sé que muchos dicen Que no soy cristiano o na' Que no he visto como uno Y que no camino como tal Pero el fulano de tal Que de mí se refiere muy mal Es el mismo Que con una sonrisa Me dice Hola, ¿qué tal? Que tal vez sí Fue verdad Tuve amores como una loca Pero fui la diferencia Frente en alto Y cerrando boca Que no ando capisbajo Mi gozo es ser eterno Y no cambio lo que creo Dije por un par de cuernos Claro que me he incomodado Pero siento que Pa' cualquier mujer Soy el hombre equivocado Y aunque nunca lo comento Con poco contento Cantando lo que siento Con tanto que decir Contento que reí Cantando de llorar y sentir Para escribir, sí Yeah El truco está En ser real soñando Real viviendo Real cantando Ese soy yo, Art BK Te lo recomiendo Yeah Yeah Este es el inicio Mixtape Y Vizky Art BK High quality Let's go Yeah Mi Pido Soy musical Lo controles Sunshine En el instrumental Yeah High quality Seguiré haciendo lo que Hasta ahora he hecho Me siento satisfecho Vivo para escribir Diciendo lo que hay en mi pecho Que yo no estoy solo Diciendo lo que Dios está conmigo Que yo no me rindo Que siento celo Pa'lante que sigo Sí, 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 sí Sentimiento para el papel Y del papel Pa'l corazón Marcial Um, four, three, two, one Fort, three, two, one En mí siento algo Que es pesar No lo puedo explicar Ves Me hace reír Me hace danzar Busqué Por todo el mundo Y no encontré Algo igual Porque Lo que estoy viviendo es celestial Te quiero contagiar Ahora tengo mil motivos De cantar Ahora puedo libremente Celebrar Puedo cantar Puedo brincar Puedo al mundo Testificar Puedo decir No hay nada más Nada más de comparar Con los ojos que Dios me da Y ya Voy a avanzar Voy mis manos a levantar Y si tú lo quieres sentir Yo te contagio El uso de Dios 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 Ahora tengo mil motivos De cantar Ahora puedo libremente celebrar Suelta sus cargas y únete Que Dios te liberará Yo te aseguro que sentirás Un gozo sin igual Me quiero entrar en tu corazón Y tu vida llenará No te preocupes por nada más Lo que falta es lo que hará Ahora canta, dale conmigo toda la bronca Aunque se caiga por la garganta Sigue fluyendo el fuego cayendo Lo siento adentro, ahora sigue Sigue la guantó al que vive Esta canción nunca termine Sigue sintiendo el fuego cayendo La gloria y el tempo es Lo vivo, lo digo, lo sigo, lo activo Lo disfruto, lo proyecto Es mi fortaleza, me añade tristezas, expresa y se siente perfecto Si me entiendes, mi lista, mi salto, mi canto Te quiero hablar al respecto Esto no tiene pausa, Jesús es la causa Y este gozo es el efecto Órale, hágale, vale, cátale, dázale, dale Deja que este grito de tu boca dispare En agua, ahora qué bacán, qué chido, qué grosso Qué maravilloso, se siente este gozo Welcome to the party, vamos a ir a aire Si tienes un amigo, entonces traile Esta fiesta no se hace en desaires A todos ustedes cambian su lamento en aire Puedo cantar, puedo brincar Puedo al mundo testificar Puedo decir, no hay nada más Nada más de comparar con eso que Dios me da Y ya voy a avanzar, voy mis manos a levantar Y si tú lo quieres sentir Yo te contagio de el gozo de Dios 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 Redimido, man Yo, desde Santo Domingo Con el jíbaro flaco Es Redimidos Lo que tenemos Yo, desde Santo Domingo Con el jíbaro el flaco Tengo material pa'l gatillero y pa'l capo Es la palabra santa que cambia el tecato Ven y siempre esta semilla en tu disco compacto Tengo pan de vida pa'l ladrón hambriento Traigo agua viva pa'l borracho sediento Rodríguez y González dan ciento por ciento Medicina pura para el sufrimiento Curandero corre, escóndete hechicero Que lo que tenemos no se compra con dinero Como Pablo y Silas llevando al mundo entero Unción, poder y gracia y el mensaje verdadero Y yo no me equivoco Aunque suene un poco loco Mis productos si funcionan ven y pruebo un poco Es agua limpia que te lava el pecho y el coco De ese pecado que te tiene feo pa' la foto Yo sé lo que es la calle, la hierba, la coca, el party, el jangueo Vivir la vida loca Pero ahora tengo un canto nuevo en mi boca Desde que le di mi vida a Cristo la roca Esto no se consigue en cualquiera Esto no se consigue prestado Lo que traemos está pasado Viene de arriba, pues papá nos los ha dado Desde Puerto Rico para todo el mundo Traigo lo que levantará al vagabundo Lo que liberta al preso, al mafioso y al sicario La palabra combinada con la música de varios Más atractivo que la mini de la prostituta Más puro que la coca que el adicto se disfruta Más necesario pa'l corrupto que el dinero Y mucho más poderoso que los collares del santero Con lo que traemos te pondrás al día Poder, unción, gracia, palabra y sabiduría Esto viene de arriba, en la palabra viva Papá me dice que lo escriba pa' traer la alternativa Corre que esto es gratuito, nos los da el Dios bendito Te lo dice redimido, doctor y el jibarito Lo que traemos es más poderoso que es más letales Para llevar este mensaje en los inmortales Esto no se consigue en cualquiera en lao Esto no se consigue prestado Lo que traemos está pasado Viene de arriba, pues papá nos los ha dado Esto no se consigue en cualquiera en lao Esto no se consigue prestado Lo que traemos está pasado Viene de arriba, pues papá nos los ha dado Hoy lo que traigo, mucho más blindo que el agua el fargo Mis pecados están saldos, no me acobardo Yo no sé tú, pero yo me siento salvo Tengo el respaldo y del camino no me salgo Si me critican no miro pa'l lado Porque por mirar pa'l lado muchos se han resbalado Muchos pelones en mi contra pagado Yo en la mía, que es un manto agarrado Embalado y lo que se ve es el celaje Suelta ese equipaje, agarra lo que traje Medio pocillo, un cortometraje Willy man y doctor trayendo el mensaje Y como hee man, ya tengo el poder Estacionado en la roca, ¿quién me va a mover? Qué malo tiene que entender, que tiene que correr Claro, yo no soy perfecto, pero soy mejor que ayer Esto no se consigue en cualquiera Esto no se consigue, prestao Lo que traemos está pasado Viene de arriba, pues papá nos los ha dado Esto no se consigue en cualquiera Esto no se consigue, prestao Lo que traemos está pasado Viene de arriba, pues papá nos los ha dado Yo, 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 Manny Montes Redimido, y el Dr. P Lo que traemos, no es cualquier cosa Viene de arriba, ya tú sabes Los inmortales, afuera Que no se me olvide, yo, Sandy en el beat No deje más mañana lo que talpa Hoy nadie sabe lo que pueda suceder Escucha este consejo que yo te doy Empieza a hacer lo bueno que tenga que hacer No deje más mañana lo que talpa Hoy nadie sabe lo que pueda suceder Escucha este consejo que yo te doy Empieza a hacer lo bueno 1, 2, 3 Red Red Pod Motívate, mi hermano Red Red Pod Ponte pa' lo tuyo Red Red Pod Mañana puede ser muy tarde Toma la decisión Red Red Pod Motívate, mi hermano Red Red Pod Ponte pa' lo tuyo Red Red Pod Mañana puede ser muy tarde Toma la decisión Y que comience la acción Esto no es ningún hueco, vamos, enciende la llama de tu fuego Los tiempos tan difíciles, lo ve hasta un ciego Por eso, esto es pa' hoy y no pa' luego Caile, métele chamón a la motivación Procura que sea buena la intención del corazón Deja que tu vida empiece la función Luces, cámara, acción Recuerda que de no cobarde nada se ha escrito Y progresar honradamente no es un delito Así que parece de esa silla fuladito Camarón que se duerme se lo lleva ¡Ay, bendito! Si vas a pedir perdón Ahori P Quieres quitarte de la droga Ahori P Trabajaron honradamente Ahori P Ahori P Ahori P Quieres buscarle Jesucristo Ahori P Reconciliarte con tu esposa Ahori P Quieres echar pa'lante Ahori P Ahori, Ahori, Ahori Let's go Caotímate mi hermano Let's go Ponte pa' lo tuyo Let's go Mañana puede ser muy tarde Toma la decisión Esto es pa'l Motivate mi hermano Esto es pa'l Ponte pa' lo tuyo Esto es pa'l Mañana puede ser muy tarde Toma la decisión Y que comience la acción La tierra donde fluye Leche y melao No es pa' la gente De brazos cruzao Si quiere chocolate Siempre cacao No sea de lo que le guste El ñame sacao Arro con la bichuela Y vaca la o con vianda Eso no se consigue sentao' Ni de parranda Ponte pa' lo tuyo Y deja de vacilar Que eso no se vale soñar Sin trabajar Cambia la manera La victoria te espera La fe con obra Es la forma certera Con Dios por delante Se derriba la barrera Y solo con su hijo Se gana la carrera Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Él es quien multiplica Los panes y los peces Enemigo Devuélveme lo mío Con creces Que ando con Yeshua A mi lado ¿Qué te parece? ¿Quieres dejar la calle? Ahori-ti ¿Quieres tu propio negocio? Ahori-ti ¿Predicar las buenas nuevas? Ahori-ti 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 ¿Vas a luchar por tus sueños? Ahori-ti ¿Estudiar una carrera? Ahori-ti ¿Empezar un miniterio? Ahori-ti 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 No dejes más mañana Lo que está pa' hoy Pues nadie sabe Lo que puede suceder Escucha este consejo Que yo te doy Empieza a hacer lo bueno Que tenga que hacer No dejes más mañana Lo que está pa' hoy Pues nadie sabe Lo que puede suceder Escucha este consejo Que yo te doy Empieza a hacer lo bueno Un, dos, tres Ahori-ti Motívate mi hermano Ponte pa' lo tuyo Mañana puede ser muy tarde Toma la decisión Motívate mi hermano Ponte pa' lo tuyo Mañana puede ser muy tarde Toma la decisión Y que comience la chiquilla Ja, ja, ja Erran y mido, men Erran y mido, men Erran y mido, men Yo, yo Con el intelecto De efecto Erran y mido, men Jackson el supersónico Colaborando Erran y mido, men Erran y mido, men Esto es Exterminador Operación PR Por fuego Vamos Oh, men Es para adelante que vamos Voy a decirles la verdad Voy a expresar la realidad Que nadie se moleste conmigo Por lo que dice mi canción Voy a decirles la verdad Voy a expresar la realidad Que nadie se moleste conmigo Por lo que dice mi canción Claro, claro que es pa'lante que vamos Pero nunca pensando de la forma en que pensamos Claro, cambiemos este rumbo que llevamos Para ver si este país lo rescatamos Pero claro, claro que es pa'lante que vamos Pero nunca pensando de la forma en que pensamos Claro, cambiemos este rumbo que llevamos Para ver si este país lo rescatamos Pero claro, ¿cómo? Echamos para adelante, dime cómo Si aquí al hombre serio le llamamos palom ¿Cómo? Echamos para adelante, dime cómo Si votamos por el candidato que nos dé más romo ¿Cómo? Echamos para adelante mi hermanazo Si el mayor sueño del menor es ser un tigrazo Si la tolerancia la matamos de un plomazo Si la respuesta al desacuerdo es un machetazo ¿Cómo lo hacemos? Si hacemos bulto de lo que tenemos Si lo que tenemos casi siempre lo debemos La razón es tan sencilla, la vemos Si no aprendemos del suelo de una quincena en un día nos lo debemos Después nos preguntamos por qué estamos como estamos ¿Por qué retrocedemos? Si es pa'lante que vamos La respuesta la sabemos, pero la ignoramos Y con nuestra cultura nos cegamos Pero claro, claro que es pa'lante que vamos Pero nunca pensando de la forma en que pensamos Claro, cambiamos este rumbo que llevamos Para ver si este país lo rescatamos Pero claro, claro que es pa'lante que vamos Pero nunca pensando de la forma en que pensamos Claro, cambiamos este rumbo que llevamos Para ver si este país lo rescatamos Pero claro, como si la esperanza está puesta en la loto Y en el candidato al que le dimos el voto Nuestros hijos sin libros y con zapatos rotos Porque en fiesta y colmadones gastamos nuestro agosto Como si queremos progresar sin trabajar El que progresa trabajando lo queremos derrumbar Sentados con los pies encima de una mesa Esperando al familiar que nos envíe la remesa Como si tenemos autoestima inferior Y pensamos que lo de afuera siempre es lo mejor Como echar pa'lante si no unimos fuerza Pa' frenar esta guagua que va en reversa Después nos preguntamos por qué estamos como estamos Por qué retrocedemos si es pa'lante que vamos La respuesta la sabemos pero la ignoramos Y con esta cultura nos cegamos Pero claro, claro que es pa'lante que vamos Pero nunca pensando de la forma en que pensamos Claro, cambiamos este rumbo que llevamos Para ver si este país lo rescatamos Pero claro, claro que es pa'lante que vamos Pero nunca pensando de la forma en que pensamos Claro, cambiamos este rumbo que llevamos Para ver si este país lo rescatamos Pero claro, como si hay corrupción en la alcaldía Y no se hace una depuración en nuestra policía Como echar pa'lante como abra una mejoría Si muchos han dejado a Dios por la hechicería Como si los hombres no nos conformamos Con nuestra mujer y la del vecino enamoramos Tenemos tanta mentira y negrotidad Como un vertedero en nuestra mentalidad Claro que vamos pa'lante mi gente Pero nos hace falta un cambio de mente Para que la radio ponga temas como este Y valorice el sentido de mis expresiones En fin, no se puede echar pa'lante mi gente Si no tenemos a Dios en nuestros corazones Voy a decirles la verdad Voy a expresar la realidad Que nadie se moleste conmigo Por lo que dice mi canción Claro, claro que es pa'lante que vamos Pero nunca pensando en la forma en que pensamos Claro, cambiamos este rumbo que llevamos Para ver si este país lo rescatamos Pero claro, claro que es pa'lante que vamos Pero nunca pensando en la forma en que pensamos Claro, cambiamos este rumbo que llevamos Para ver si este país lo rescatamos Pero claro Oh, man Redimido, man Un producto musical Yeah I'm calling him for El Alacenta colaborando Claro que vamos pa'lante Con Dios delante Muy importante Esto es Operación RD El exterminador Claro Ok Esto es 7 en el micrófono Operación RD Damas y caballeros Directamente en el aposento alto El muro peta Natán El micrófono Check el enemigo no soporta Cuando Satan o el canatán Se va a cortar la vena corta No puede No trate No importa lo que haga ante su presencia Shakira queda muda Y Lady Gaga El aposento Los prietos Lo quiero proyecto Pero en Filila no es salud Es con los respeto En el nombre del Dios Que levanta hueso seco Para ahórtate quieto Juega el pueblo más en seco Y eso que él nos va a llamar Lo engaño Y hoy no puedo calcular Cuánto facturamos al año Tucumajala y huele Yo ayuno, oro y vuelo Tú te mueres a los 20 Yo me muero siendo abuelo Quieren cortarme la película De Scalpey Cuéntasela a Dios Cuando lo tengas Face to Face Pero en pleito de plomo No hay muerte que lo sorprenda Hay mate ni colgado En los cables de luz Voy a una sola isla Un solo sentir Un solo corazón Un micrófono y todos unidos En una visión La misión Cambiar cada rincón de esta nación Pa' que el niño En vez de tirar con cañón Entone una canción Y estoy dispuesto a dar mi vida Pa' lograrlo Me voy a tirar pa'l barrio Pa' cambiarlo Voy a cambiar el miedo Por valor Voy a cambiar el terror Voy a cambiar el odio Por amor Porque lo que vivo Por el micro Hace que el borracho Se es delitro Y se convierte en un ministro No importa que tan grande Es que el delito El que quiera ser libre Que ven y busque a ese trito Es el general González Conocido como J.G. Ya ustedes saben de mí Y lo que aporto en el beat Desde que yo nací Dios dijo que seré un MC Por eso cumplo mi llamada Entre y fuera de mi país El fenómeno me llamó Y me dijo Yey, hazte una letra Y demuestra lo que tiene En el micrófono, checa Lo que tengo No es por suerte Y menos por chepa Es fruto de la perseverancia Pa' que lo sepa Los que me conocen Saben que yo no me achico palo De la vida he recibido palo Y vuelvo y me paro Comentarios negativos en mi contra Yo no le paro Me despido con mi rima En tu pecho como un disparo Micrófono, 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 checa Micrófono, 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 checa Micrófono, 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 checa Micrófono, 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 checa Micrófono, 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 checa Las mujeres siguen bateando El porco de la profeta Sara Sara tiene el mando Uno, dos, dos, tres, probando La palabra llevando Sin miedo yo ando Saltando de la calle al delincuente Haciendo de mi letra un puente Pa' que se salven los valientes Llenar de vida al que está vacío Darle libertad al prezo Y buscar al que estaba perdido Y en el medio del lío Diga pana mío Ya no dudo yo conmigo Falte lo que falte Mi Dios nunca falta Cuando el hombre te maltrata Él te agarra y te levanta Y aunque me critiquen Y al diablo le despique Soy profeta Y él me dio un micrófono Pa' que predique Punto y aparte Aparte vamos al punto A decirle a los del punto Que acepten a Cristo y punto Como pintura tropical Pa' lo oculto los colores Tu color favorito Ojo rojo y yo marrone Me señalan con el índice Pero no sé el pulgar Sé que no soy el pa' mala Solo hierve en mal lugar Vea normal Lo que hacemos normal Te hablo de libertad Y no vivo en la correccional La ley dice Un mal es perjudicial Por eso Te sientes mal Con mal por hoy nacional El micrófono es el arma Él está ruleta rusa Tu palabra son las balas Ten cuidado como la usan Con la visión que Dios me dio Tengo el pecado en el blanco No soy franco de vita Pero de vita soy un franco Tirador No me tiembla la canilla Con un cañón Si eres grande como Goliat Te tumbo con un peñón Al que quiera pararme Que venga y lo intente Pero le recomiendo Que lo invente Todos los que trataron Fracasaron Cuando lo intentaron Tropezaron Cayeron No se levantaron Diciendo la verdad Aunque te duela He logrado ser ejemplo De la vieja y de la nueva escuela Sé que escribir escribo Sé que entonar en tono Sé que rapea Voy a rapear Sé que rompe Yo rompo Así como rompí Cada parámetro No crees que se gritara Yo mismo Cada kilómetro Con mi amigo el micrófono Pegao a mi palma Pasé de ser un perdedor A un salvador de alma Ahora me toca a mí Redimido Las veces que he dicho Que no soy reggaetonero No lo he dicho Porque crea que es mejor Ser un rapero Lo he dicho por el hecho De que usted tiene el derecho De saber con exactitud Para qué fui hecho Nací para soplar hip hop Por el micrófono Y así establecer el reino Del que está en el trono Nací con un propósito Y vivo por esa causa Y como no me desenfoco Mi ascenso no tiene pausa Si el micrófono está con los malos Es puro secuestro Pero saben por justicia Que sigue siendo nuestro Y nuestro plan No es un clan Como Wu-Tang Clan Somos siete en el micrófono Agárrate que llegan Natán, Romy, Ram Pérez y la discípula Yegi, Sara Y redimido en la película Basada en un ejército De MCs que no perece Andamos con Hanschen Entréganos lo que nos pertenece Chicos, acá les quiero mandar Un saludo A los chicos de Generación Valiente Julieta Carlito Ronald Lucas Mi padre A Maricel A Agustín Piscu Mi brother Mi hermano Jere Agustín Amili Gracias a todos por seguirme Gracias a todos por apoyarme Ale Tommy Todos los grosos Toda Toda Mi familia Toda mi familia Los quiero mucho Chicos Así que La discípula La papá Esa que es que ella Sara La profeta Esos son Siete en el micrófono Operación RD Pérez El aposento alto La creación Génesis Yo mismo Romy Ram El laboratorio de los nuevos pesados Oh man Son siete en el micrófono Este amor tan grande que siento por ti Es lo que con todos quiero compartir Decir que eres el aire Decir que eres el aire de mi respirar Y que eres la razón que me hace cantar Cuanto te amo No me conforme y quiero Más, más, más de ti De tu presencia quiero Más, más, más de ti No me conforme y quiero Más, cada día yo te amo y te anhelo Más, de tu amor y tu presencia yo quiero Más, si tú no estás me desespero No me conforme y quiero Más, mientras más me hablas yo quiero Más, mientras más me llenas yo quiero Más, es que de ti siempre quiero No me conforme y quiero Más, más, más de ti De tu presencia quiero Más, más, más de ti Con todo el mundo voy a compartir Yo le diste un propósito a mi existir Donde estaba hundido a punto de morir Tú me devolviste las ganas de vivir Por eso te amo, por eso te canto A ti me encomiendo desde que me levanto Nunca entenderé por qué me amaste tanto No me cansaré de bendecir tu nombre santo Y te digo Que te voy a seguir aunque me llamen loco Que digan que me va sin el coco No voy a retroceder ni un poco No me desenfoco De ti quiero llenarme hasta rebosarme De tu presencia no quiero alejarme O hambre de ti, please, venga saciarme No me conforme y quiero Más, 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 más de ti De tu presencia quiero Más, 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 más de ti No me conforme y quiero Más, 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 más Y amor tan grande que siento por ti Es lo que con todos quiero compartir Decir que eres el aire de mi respirar Y que eres la razón que me hace cantar Oh, 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 oh Cuando te amo Oh, 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 oh No me conforme y quiero Más, 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 más de ti De tu presencia quiero Más, 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 más de ti No me conforme y quiero Más, cada día yo te amo y te anhelo Más, de tu amor y tu presencia yo quiero Más, si tú no estás me desespero No me conforme y quiero Más, mientras más me hablas yo quiero Más, mientras más me llenas yo quiero Más, es que de ti siempre quiero No me conforme y quiero Más, 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 más de ti De tu presencia quiero Más, más, más Más, más de ti No me conforme y quiero Más, 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 más de ti De tu presencia quiero Más, 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 más de ti No me conforme y quiero Más, más de ti Yo, 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 yo Esta es la canción De los que no se rinden De los que se levantan De parte de este servidor Pero no me olvido Sobreviviré 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 Me levantaré La tormenta no podrá De la muralla 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 Sé que ganaré No me rendiré Este mal momento no podrá derrotarme De viviré Hay quienes flaquean y se caen Y se quedan rendidos en el suelo Pero hay quienes Confían en que va Y levantan nuevas alas como el águila Y después de haber estado en el piso Se remontan hacia las alturas ¿Qué eliges tú? ¿Rendirte o levantarte? ¿Qué eliges tú? No permitas que el diablo te engañe ¡Recibe el poder de Dios! Cibernet dijo viviendo En un mundo virtual Pero Dios te está llamando A ser más espiritual Salte De ese mundo virtual Tiena más te roba tu tiempo Y debes hacerlo Ahora que estás a tiempo Cibernet dijo viviendo En un mundo virtual Pero Dios te está llamando A ser más espiritual A ser más espiritual Tiena más tu tiempo te roba Como cuando Cristo venga No se vista que no va No te Híchate o pa' aquí Híchate o pa' allá Tú perdiendo el tiempo Y en tu vida no pasa nada Mientras Satanás Va ganando territorio Los caminos que parecen récord Están terminando el delorio Y tu espiritualidad No hagas que lo que querrás Pues te roba el tiempo Que Dios de ti se merece Cuando tú vayas y una No lo hagas de comer Déjate de conectar Y eso sí que te va a voler Empieza a sacarle tiempo A tu vida de emocional Verá todo va a cambiar Dios te va a promocionar Cibernético viviendo En un mundo virtual Pero Dios te está llamando A ser más espiritual Sal Desde el mundo virtual Quien la más te roba tu tiempo Y debes hacerlo Ahora que estás a tiempo Cibernético viviendo En un mundo virtual Pero Dios te está llamando A ser más espiritual Sal Desde el mundo virtual Quien la más tu tiempo te roba Yo cuando Cristo venga No se vista que no va Y ya el día no es malo Como te dije una vez Lo malo es el exterremo Lo demasiado papá lo ve Eso es Pues tú te levantas Y antes de hablar con Dios Te metes pa'l Facebook Para ver quién te agregó O quién te tiró por WhatsApp Quien le dio like a lo que subiste Un demonio te escribió Me cuento tanto que te reíte Tú esperando que alguien comente tu foto Pa' levanten lejos Y Dios sentado esperando que te llenes de pa' llévate lejos Y tú me dijo en la red Que atrapa la sociedad Donde hoy en día es normal Ver tanta suciedad Llevarte de mi consejo Ven Guárdalo en tu mente Que el cristiano que se duerme se lo lleve el diablo Y no la coge Cibernético viviendo En un mundo virtual Pero Dios te está llamando A ser más espiritual Sal De ese mundo virtual Que nada más te roba tu tiempo No debes hacerlo Ahora que estás a pie Cibernético viviendo En un mundo virtual Pero Dios te está llamando A ser más espiritual Sal De ese mundo virtual Que nada más tu tiempo te roba Pero cuando Cristo veina No se vista que no va Porque donde quiere él está Amén OVNI presente es mi Dios En Facebook, en Twitter Y el Messenger, Instagram Y hasta un WhatsApp Con la intención de decirte Que quieres ser tu amigo Tu amigo Que le dediques tiempo Y que lo deje caminar consigo Tiempo atrás Habían personas inteligentes Con teléfonos trupos Hoy en día Hay mucha gente bruta Con teléfonos inteligentes Que los tienen mirando para abajo Como si fueran zombies Cuando tu mirada Debe estar puesta en el de arriba En Jesús El autor y consumador de la fe No permitas que el diablo te engañe Ni que nada ni nadie Te hackee tu bendición ¡Ya! Es Ariel Feli ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que te hice mil heridas Las imposibles de sanar Y nadie gana la partida Pues tú allí Y yo acá Cuando el orgullo no te deja Entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas sus quejas Y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar Para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti ¡Ay amor! No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su emplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su emplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Na 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 ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina? Al realizar que ya no estoy ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás no sé quién soy Si ya no duermes en la noche Si tu sonrisa ya no está Si nada dejan los reproches Regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para volver a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir? Si vine ya Iré por ti Solo por ti Y hay amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Hay heridas imposibles de sanar Nadie gana la partida No sé ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir así? Si hoy vine por ti A decirte Amor Y hacer con este amor No sé Mi vida Te doy mi sangre Y yo A este dolor No hago aun te venero ¿Qué vas a hacer? Amor Realizar que ya no estoy aquí Si ya no duermes en la noche Y nada deja no reproches corazón Regresa a mi Te doy hasta la luna ¿Qué hacer con este amor? ¿Por qué llorar? Sé que no soy luna No mires atrás Dios Dios mío, Padre mío, Amor mío, Todo, la razón de todo, Dios mío, Aire mío, Faro, Faro, Dios mío, Todo, la razón de todo, Dios mío, Todo, la razón de todo, Dios mío, Conmigo Soy tu morada Vive en mí Déjame decir Lo que le sentimos Dios Necesito del Señor Dios Mío Padre Mío Amor Mío Todo Son de todo Dios Mío Aire Mío Faro Y el faro que Te necesito Te necesito Necesito yo sentirte en mi vida Y mirar hacia tu luz para no perderte Te necesito El día de hoy Te necesito Dios Ve mi vida Camina conmigo Soy tu morada Ven Ven vida en mi Déjame decir Lo que le sentimos Dios Necesito que el Señor Dios te alivina, familia bonita Soy tu volada bendita en mí Déjame decir lo que necesito Dios Necesito que el Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!